Hola Momo Hola Ali Hola Marifer Hola Hola Estamos esperando unos minutitos A que den exactamente a las 5 de la tarde Para poder empezar A dar Y a hablar de todo lo nuevo En la música, hola Margarita Hola Margarita Hola a todos Estoy probando esta nueva Plataforma Y en vista de todo lo sucedido Con esta contingencia que hay En todo el mundo Pues vamos a aprovechar los recursos Y uno de los recursos que tenemos es justo El Instagram, el Instagram Live Como muchos cantantes Ya lo han hecho y lo siguen haciendo De estar compartiendo Su música para que la gente Desde su casa, desde la comodidad Si se le puede decir comodidad Actualmente en su casa Pueda estar este Conectándose con Con la realidad Y conectándose con todo esto Ya vimos por ahí Que ya se conectó Mi querido Lautaro Que en unos En unos minutos Estaremos hablando con él Hasta Buenos Aires Argentina Nos estará Platicando Como vive este encierro Parece que Depende del país Son las circunstancias Que estamos viviendo Entonces Este Ya también estamos viendo Que por ahí está Jari Y justo Justo Está Jari Y empezaremos a A platicar A platicar con él Vamos a platicar con Jari Que ya está De una vez Con mi querido Jari Ya está Estamos esperando la conexión Mi querido Jari Hola Mi querido Jari ¿Cómo estás? Muy bien amigo ¿Tú cómo estás? Bien Qué gusto saludarte Igualmente Y una tristeza Que sea en medio De estas circunstancias ¿No? Sí No La verdad es que Bueno Creo que Para todos Está siendo un momento Difícil Un momento complicado Yo aquí estoy en casa Pero bueno Al final de cuentas Pues tratando de Sacarle todo lo positivo A este momento Aquí en casa Bueno En mi caso Tratando de componer Tocar instrumentos Estar haciendo algo De ejercicio Obviamente Con los debidos cuidados Y protección Pero bueno Pues contento De que estemos Platicando por acá Amigo Ya tiene muchos Inverte Ya has tenido Muchos invernos Y híjole Uno de mis discos Favoritos Es uno tuyo Precisamente Que es el Bueno Que hiciste de pop Y luego Pues ahora Estás Después de La postea al amor Que lo grabaste En mariachi Ahora estás Promoviendo un tema Nuevo Platícalos un poco Porque es coautoría Exactamente Bueno Este tema Se llama Dile Es el más reciente Sencillo Que de hecho Ahorita Si no me equivoco Está ya en el top 10 A nivel nacional Aquí en México Y en Estados Unidos Ya también Gracias a Dios Está sonando con todo El tema se llama Dile Lo escribí yo Junto a dos amigos Andy Clay Y Daniel Santa Cruz Y la verdad Es que es un tema ¿Cómo decirlo? Pues No va a decir Ni amor ni desamor Porque tiene una letra Interesante ¿No? Como picarona Diciéndole a la chava Oye pues dile A aquel güey Que ya no lo necesitas ¿No? Que aquí estoy yo Para darte amor bonito Y del bueno Entonces Pues bueno Invitar a la gente ¿No? A que lo escuche por ahí Ya está disponible En todas las plataformas digitales Y pues ahí Ahí pueden escuchar Tanto el video Obviamente verlo Y escucharlo En todas las plataformas Oye seguramente Muchas de tus seguidoras Querrán saber Si viviste Esta Esta tripleta Este trío amoroso Del cual hablas En la En la canción Digo Yo nada más digo Lo que ellas quisieran saber Claro No mira Se dice el pecado No el pecador Pero Pero bueno Yo realmente Siempre Siempre Que escribo una canción Me gusta escribir Cosas reales ¿No? Cosas que Que si me hayan pasado Al final de cuentas Es mucho más fácil Cuando tú te subes A un escenario Y Cantas algo Que si te pasó Simplemente te acuerdas De ese momento Y dices Ok Puedo transmitirlo ¿No? Porque ya lo viví Ya lo pasé Puedo sufrirlo Acordarme de ese momento En específico Y pues bueno Es lo que realmente Yo siempre hago Al interpretar las canciones ¿Cómo te sientes En ser uno de los jóvenes Que se puede decir Es más Es muy diverso Es muy completo Porque lo mismo Canta un pop Que una banda Que una ranchera Que igualmente Creo que no le tendrías miedo A arriesgarte En ritmos más latinos Pero Que se siente a gusto Con lo que ha hecho Que ha estado buscando Un camino Y que va con un paso Firme Y con una personalidad Bastante Bastante definida Sobre Harry Muchas gracias Pues bueno La verdad es que Como acabas de mencionar Creo que estoy ahorita En un momento En el que estoy Gracias a Dios Haciendo lo que más me gusta Que es la música regional mexicana Al final de cuentas Yo crecí con esto ¿No? Mis dos papás son de pueblos De acá de Jalisco Entonces pues realmente Fue algo Algo bonito Al poder dar este brinco Al poder estar Hoy por hoy Aquí en el regional mexicano Interpretando sobre todo Mariachi Que es la música De acá de mi tierra Yo soy de Guadalajara Para los que no sabían Entonces pues acá dicen Que es la tierra El mariachi Y el tequila Entonces muy contento Y pues esperando Que a la gente le guste Lo que estamos haciendo Más que nada No y a la gente le gusta Porque Tienen unos buenos millones De escuchas Por lo menos Lo que estuve viendo En Spotify Y tus videos También en conexión Mi Gary se quedó pensando Mi Gary se quedó pensando ¿Si me escuchas Gary? ¿Entrar? ¿Ahí estás? Ah bueno Me imagino que debe De volver a entrar Ahorita para que nos termine De contestar Esperemos Ahí está otra vez Está entrando nuevamente El cariño Harry Que tenemos ahí Una falla en la conexión Amigo Discúlpame No sé No sé si está por acá Mala conexión Pero ya Ya estamos Aca de vuelta Todo el mundo quiere entrar Todo el mundo quiere entrar ¿Cómo estás? Sí Sí Seguimos entonces Te decía Esa parte ¿Cómo 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 te sientes? Pues la verdad Contento O sea Realmente Más que nada Como en mi disco Realmente Bueno yo acabo de sacar Un disco Que se llama Siendo Franco Saqué un EP Y pues creo que justamente El título lo dice No estoy siendo más franco Que nunca En cuanto a mi carrera En cuanto a mis gustos Musicales Emocionado Más que nada Porque a la gente Le está gustando ¿No? Gracias a Dios Hemos sido ya Número uno Bueno no solamente No solamente acá en México Sino también en Estados Unidos Estamos ya de gira Por allá En Estados Unidos De hecho también Estuvimos visitando Tanto el estadio de California Como muchísimos otros Bueno ahorita De hecho se me cancelaron Muchos conciertos En Estados Unidos Por lo mismo Del coronavirus Pero bueno Yo siempre he dicho Que primero está la salud ¿No? Entonces pues bueno Cuidar a nuestros seguidores La gente que escucha Nuestra música La gente que comparte Nuestra música Que la apoya Y pues bueno Gracias a Dios Se pudieron posponer Y pronto daremos Las fechas De lo que se viene Te decía yo Que te va muy bien Porque he visto La cantidad de descargas En Spotify La cantidad de vistas De estos videos Y verdaderamente El apoyo que tienes De la gente De la Harry Army De todas las chicas Que te siguen De todos tus clubes Es palpable Y se ve Y se ve que gusta Lo que estás haciendo Y que te han apoyado En las decisiones Que has tomado Sí, no Creo que al final Pues bueno Mis seguidores Y mis seguidoras Son el motor De todo esto ¿No? Yo siempre se los he dicho Que son mi familia Es la gente Con la que comparto Este sueño Al final de cuentas Siempre vamos de la mano Ellos y ellas Me comparten Todas sus historias A través de las redes sociales Bueno En mi caso Yo siempre trato De estar ahí al pendiente Siempre trato también De compartirles mi vida Mi día a día Lo que estoy haciendo Si estoy comiendo Si estoy en la alberca Si estoy aquí Allá Entonces creo que eso es lo bonito ¿No? De poder tener una relación Cercana Con los seguidores Que te han apoyado Y que realmente son los que Hoy por hoy Pues tienen Como la decisión De ponerte donde estamos No solamente yo Sino todos los artistas Creo yo ¿Qué le dices a la gente Para que se dé la oportunidad De escuchar mariachi De escuchar música mexicana Y de que le den la oportunidad A este tema Que se llama Dímelo Que la gente Verdaderamente Voltea al mariachi Y la verdad Es que los mexicanos Necesitamos apoyar Más el mariachi Claro Bueno la verdad Es que yo Hoy por hoy Estoy contento Porque ha habido Muchísimos artistas Jóvenes Creo yo De esta nueva generación Que están levantando La mano En el género De la música vernácula De la música con mariachi Bueno ese es mi caso El caso también De una Ángel Aguilar De un Cristian Nodal De todos estos artistas Que están por ahí Pues diciendo También queremos Ser representantes De este género Que al final de cuentas Creo yo Es el más escuchado En cuanto a Se puede decir El que más representa México en el mundo entero ¿Por qué lo digo? Porque bueno Creo que vamos A cualquier país del mundo Y siempre hay un mariachi Entonces eso es algo Que nos debe llenar De orgullo Y al final de cuentas Pues obviamente Siempre estar Los que estamos Obviamente interpretándolo Pues tratar de Prepararnos lo mejor posible Y hacer siempre Las cosas De la mejor manera posible Oye Estás viviendo Una etapa También muy interesante Con tus compañeros De Mexilenials Y yo Hoy escuchaba Un testimonio De un Millennial De España En donde Le dirigía un mensaje A sus seguidores Y a la gente Y les decía Muchas cosas muy ciertas En relación a lo que Está pasando hoy Y una de las cosas Es que a ustedes Les ha tocado Un mundo mucho más sencillo Y que tal vez Es momento De recapacitar ¿Qué les dices tú? Pues bueno Realmente no No sé si Un mundo más sencillo Pero al final de cuentas Creo que sí tenemos Muchas más herramientas Se podría decir Y creo que Esto pues puede ser Un arma de doble filo Yo siempre he dicho Que todo Tanto redes sociales Como todo lo que tenemos Hoy en día Puede ser un arma De doble filo Sobre todo hablando De las redes sociales Porque hay mucha gente Que la usa Para algo negativo Pero creo que depende De nosotros Realmente darle el uso Que Pues positivo Bueno en mi caso Bueno obviamente Subir música Estar compartiendo Mensajes positivos Alentadores Para que la gente Cumpla sus sueños Siga luchando Por cumplirlos Pero obviamente Hay gente que lo utiliza Para cosas Muy feas Y creo que Ese tipo de cosas Son de las que tenemos Que cuidarnos Hoy en día Porque no solamente Las redes sociales Sino muchas otras herramientas Que han salido En estas Nuevas generaciones En estas nuevas épocas Y pues esperemos Que la gente Haga conciencia de eso Más que nada Sí que también Se den la oportunidad De pensar Que cuidándose ellos Nos cuidan a todos Y porque hay un grupo De mucho más riesgo A lo mejor Los jóvenes Pudieran pensar No me va a pasar nada Tal vez a ti no Pero a alguien de tu casa Puede pasarle algo Totalmente Totalmente Creo que Hay que cuidarnos Los unos a los otros No solamente Las nuevas generaciones Sino a todos Y bueno ahora Es el ejemplo claro Creo yo ahora Con el COVID-19 Pues cuidar también De repente A los adultos mayores Que dicen que es A las personas Que más les pega Este tipo de Este tipo de cosas Y pues esperemos Que la gente Recapacite en ese sentido Y pues realmente Tengamos mucho cuidado Con todos nuestros familiares ¿Qué viene con la carrera De Harry? Porque con mis quilenios Ya sabemos Que sigue el tema Pero con Harry ¿Qué viene? Este sencillo Que estás lanzando De tu EP ¿Cuándo lo presentas? Para que la gente sepa Pues bueno Se viene mucha música nueva Este año Es más que nada Lo que se viene Muchísima música nueva Al final Pues estamos trabajando Muy duro Componiendo Grabando Etcétera Entonces Pues que esperen Mucha música nueva Obviamente ahorita Dile que es el sencillo Pues invitar a toda la gente A que lo siga pidiendo En sus estaciones De radio favoritas Obviamente que sigan pidiendo También el video En todos los programas De televisión Y pues bueno Obviamente que la escuchen En todas las plataformas digitales Spotify Invitar a toda la gente A que Ah bueno Aquí Neto Bernal De hecho se acaba de conectar Y con tu compa Neto Para que vayan sabiendo Saludos a Neto Neto Bernal y yo Que le mando un saludo Que de hecho es de los mexilenios También Compa Ya estamos ahí en contacto Para pronto hacer este Este fit doing Para que la gente lo vaya sabiendo Claro Claro Y a Neto Le mandan un saludo De mi parte también Que lo conozco perfecto Y acabamos de De esperar A volver a hablar con él Ahí Te están mandando Muchos saludos Hay gente de Argentina Hay gente de De Santo Domingo Y hay muchos de tus fans Y hay muchos de tus fans Se están pidiendo Que te vayas a Matamoros Que vayas a varios lados Y obviamente Que ahorita no se puede Pero me imagino Que los planes que vienen Son hacer un recorrido Con tu música ¿No? Totalmente Totalmente Bueno Agradecer a toda la gente Que está por aquí Mandando mensajes Alexis Miranda Nancy Ceci Josmara O Josmara No sé exactamente Cómo se pronuncia Perla A toda la gente Que está por acá Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por estarse conectando Y decirles que sí La idea es obviamente Recorrer toda la República Mexicana Con conciertos Completitos Show totalmente en vivo Con mariachi Para que lo esperen Y pues bueno Sorpresas que estamos Preparando la de Neto Bernal Que bueno Por aquí mi compa Ya hizo el favor De destaparlo Y pues muchas otras más ¿No? Oye pues te agradezco Que prácticamente Seas el padrino De esta De este nuevo concepto De lo que aprovechamos De comunicarnos Con la gente Musicalmente Hablando Te deseamos mucho éxito Y porque la gente Lo pide Dice que si les cantas Un pedacito Un pedacito de dile Sí Cómo no Bueno Agradecerte nuevamente A ti amigo Por la entrevista Agradecer a toda la gente Que se conectó Y pues aquí Un pedacito Un pedacito Oye Oye Para que tú Perdóname que te interrumpa Para que tus seguidores Sepan Hay una entrevista De Musicalmente Hablando Con Harry En mi canal de YouTube Que la hicimos En tu anterior Casa Disquera Para que la busquen Ahí está Cuando hablamos Del disco de pop Que por cierto Uno de mis discos favoritos Te decía yo Que me encantó Este Para que la busquen Musicalmente Hablando Con Harry Ahí la van a encontrar Perdóname pero Es importante Que tus seguidores La supieran A lo mejor Y tú lo has visto Sí, sí, sí Cómo no Y bueno Mandar un saludo Perdón aquí Rapidísimo A una persona De Tuxcueca Que bueno Tengo mucha familia Por allá Y pues bueno Saludotes a toda la gente Allá de Tuxcueca Jalisco Y pues bueno Para despedirme amigo Agradecerte nuevamente Por la entrevista Agradecer pues bueno A toda la gente Que se conectó por acá Y ahí les va un pedacito De este nuevo sencillo Que se llama Dile Ahí se los encargamos mucho Para que lo pidan En todas sus estaciones De radio favoritas A nivel nacional En Estados Unidos Hay gente por acá De la Unión Americana También ya lo pueden pedir En cualquier estación de radio Y pues se viene Gira completa Ahí les va un pedacito De esta canción Dile Del que no compra Con su dinero Con su dinero Con su dinero Tú estabas sola Y él siempre lejos Y amor de lejos No lo aconsejo Suerte para mí Que yo estaba ahí Tú estabas sola Grandes a todos A todos mis clubes De fans A todas las chicas bonitas Que se conectaron por acá Esperamos vernos pronto Cuídate mucho Si Dios quiere Cuídate mucho amigo Nos vemos Gracias Pues ahí está Harry Harry que agradecemos A Universal Music Por las facilidades Para hacer este enlace Que la verdad Yo con Harry Cuando lo entrevisté Me di cuenta De su talento También Canta muy padre Es un chavo muy versátil Canta pop Canta banda Canta ranchero Y la verdad es que Es un talento Que hay que apoyar Tanto en la forma individual Como en el grupo Mexilenias En donde comparte créditos Con varios Del regional mexicano Que de verdad Está bastante Pero bastante Interesante Que de alguna forma Nos estemos apoyando Y bueno Antes de pasar Para poder invitar A que nuestro amigo Lautaro Desde Buenos Aires Argentina Se conecte con nosotros Y nos diga Déjenme darle Algunas notas Willy Colón Si usted Si usted estaba Esperando Que Willy Colón Se presentara En México Y que Estuviera en el Auditorio Nacional Y pusiera a todos A bailar Quiero decirles Que a derivado De toda esta contingencia Él movió Tuvo que mover Su evento Para el día Cinco de junio Viernes Cinco de junio En el Auditorio Nacional Y hay una cantante Brasileña Que está llegando A México Que la está presentando Su casa disquera Warner Music Que se llama Julia B Que de verdad Se les recomiendo Busquen Identifiquen Hay un tema Que se llama Chiquita Suelta Que fue el que le dio El boom En Brasil Y la verdad Es que les puede Les puede Encantar Rosalía La cantante Rosalía Española Acaba de lanzar Su sencillo Dolerme Con este Con un lyric video Lo pueden ya consultar En las plataformas De video Ozuna Estrenó el video De temporal Willy Rodríguez Y bueno El festival De música alegra El festival De música alegra Que será En el lago De Tepesquitengo Se confirma Para el primero Y dos de mayo Una fiesta Que es de las Dos de la tarde Hasta las cuatro De la mañana Del siguiente día Ojalá Y si se llegue A realizar Bueno Vamos a conectarnos Hasta Buenos Aires Con mi querido Con mi querido Eh ¿Cómo se llama? Eh Lautaro Para que nos platique Cómo se está viviendo Desde Argentina Esta Esta situación Y que nos actualice De su carrera Hola amigo ¿Cómo estás? Amigo Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Finalmente Es un gusto también Para mí saludarte Había gente por ahí Que te quería ver Y entonces Pues Ahí Ahí está mi amigo Lautaro Rodríguez Desde Buenos Aires ¿Cómo estás viviendo Este encierro amigo? Bien Antes Volviéndonos un poco locos Todos Pero Es parte De cuidarnos Entre todos Acá estamos Pasando por un Aislamiento social Obligatorio Por decreto presidencial Que lo que evita La medida es Que evita Que haya muchos Contagiados Al mismo tiempo Lo cual haría Colapsar Nuestro sistema De salud Entonces Es como para Poder Aplanar La curva De progresión Del contagio Y son medidas De prevención Que Se están tomando Mirá Ahí está Se conectó Ahí está Saludos Un beso grande Un beso Y saludos A Valeria Sí Mira Te dicen Que estás guapo Amigo Bueno Muchas gracias Laura Yo creo que a Laura Le mata lentes Vos la tenés puesto Perdón La gente No voy a pensar Que con todos Estás igual Que Lautaro Aparte De ser un gran Aliento Somos muy amigos Y bueno Perdón La broma esa No le dije Haberla hecho Pero No No Estás permitido Permitidísimo Sí Es el nombre Apuesto Mitch Saludos Y entonces Amigo Bueno Estamos en eso En ese Por la mitad De la Por ahora Fueron 15 días Que se dieron De este Aceleramiento Social Obligatorio Vamos por el Día 7 Y seguramente Se va Se va a estirar Unos 10 O 15 días Más Así que Estamos En esa En eso Pasándolo Pero he visto Que estás muy activo Porque estás subiendo Para que invites a la gente A ver tus videos Estás haciendo ahí Trabajos Hice cosas Con guitarra Acompañado De otros amigos Estás mantenido muy activo A pesar de A pesar de Este encierro Siempre 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 Trato de estar en movimiento Ahora Estoy produciendo cosas Ahora que tengo tiempo También grabando cosas Acá en casa Y quiero Aprovechar el tiempo A subir Y generar contenido Para que Para que me sigan Escuchando Y siempre Como siempre En el movimiento Esta carrera No hay que parar nunca Y hay que estar siempre Haciendo cosas Y pensando Y es como todos los días Empezar de nuevo Saludos a Perú Mira Nos están viendo Gracias Un saludo grande Un saludo grande Oye amigo De tu última visita a México ¿No te quedaron ganas De regresar? Por supuesto que sí Claro que sí Fue algo Fue algo Inolvidable para mí Porque Fue mi primera experiencia Había estado En los países Limítrofes de Argentina En Uruguay En Paraguay Y demás Presentando el disco Y por supuesto Acá en Argentina Pero Bueno Un viaje tan largo Era mi primera vez En México Que es la Como la plataforma De despegue De todos los artistas Latinos Y para mí Era un desafío Importantísimo Y me trataron Y me recibieron Bueno En primer lugar vos Que fuiste Quien lo hizo posible Y bueno Y toda la gente Que conocí allá Que fue Espectacular Pero si regresas Sí Voy a ir Como que no Cuando me inviten Voy a ir Ahora voy a esperar Un poquito Tiene que pasar Todo este temita Que estamos viviendo Pequeño Pequeño detalle Pero después Vamos a Vamos a activar La vuelta A México Sí Qué desafortunado Lo que nos está pasando Al mundo Porque no es nada más A México Eso va a detener Muchas cosas Pero Ojalá y no pase Tanto tiempo Para que vengas La gente Tiene que saber Que Dentro de Los géneros Que tú manejas Que son La balada Power ¿No? La balada Poderosa La balada Intensa El pop Últimamente Estuviste haciendo Unos Números En Big Bang Eso es un proyecto Con el cual Siempre soñé Y que Bueno Lleva su tiempo De maduración Y demás Y bueno Lo pude concretar Gracias a Dios Hace Dos años Que vengo trabajando Con ese proyecto Siempre a la par De mi carrera Yo siempre divido Por ahí mi carrera Que son covers Obviamente Claro Claro Big Bang Pero bueno Es un proyecto Que ya lo tengo En marcha Con la banda Sonando Y generamos Bueno Los que quieran Escuchar un poco Pueden buscar en YouTube Con mi nombre Y buscan Y va a estar Todo el material Audiovisual Está ahí Para que lo puedan Compartir Y verlo Y has tenido Muy buena respuesta Sí La verdad que sí He trabajado mucho Con la banda Como te decía Es algo Con lo que Siempre me gustó cantar Si bien es en inglés La mayoría de las canciones Pero también trato De meter el español En algunas canciones Que tienen Diferentes versiones Tanto en inglés Como en español Entonces hago Como una mezcla Entre los dos idiomas Y está bueno Como para Me echar ahí Mirá Está mi amigo Darío Lopilato Un abrazo grande Ahora voy a cantar una Quedate por ahí Dice que también Que te esperan En Matamoros Tamaulipas Bueno ahí voy Voy a ir No sé dónde queda eso Contame ¿Dónde queda? Está En el Golfo de México En el Golfo de México Casi casi Por la frontera De Estados Unidos Sobre el Golfo de México Ah Cerca de Santa Fe Nuevo México Por ahí Bueno sí Más cerca que de aquí Sí Más cerca que de aquí Sí Oye no es mala idea ¿Por qué no te cantas algo? Bueno dale A ver Para Te voy a cantar una canción Que yo sé que a vos Te gusta mucho Un pedacito nada más Sin hablar Te presiento Y puedo imaginar Por aquí Todo me recuerda a ti Puedo ir De tu corazón Al mío Que Mi canción Va abrazándonos La piel Sálvame Me gustaría Me gustaría Me gustaría mucho Hace unos días Platicábamos De lo complicado De lo complicado Que está La industria De la música En el mundo Es algo Si los independientes O si los que tienen Un año Acomodamiento Algo Algo Como un detalle De esto Va a ser un antes Va a ser un antes Y un después En todo En las relaciones sociales En cómo ver Creo Habla un poco Del respeto Hacia la otra persona Ahora lo que Lo que se está haciendo Es guardarse uno Para cuidarse uno Pero a su vez Cuidar al otro Como estaban hablando Recién con Con el colega Anteriormente Creo que pasa Más allá Sí Más allá De las edades Creo que Que pasa por Por pensar en el otro Un poco Además de en uno Por supuesto Pero Cuidarnos entre todos Y estos días Son Son complicados Estar aislado Estar encerrado Uno La cabeza no para De maquinar Y de trabajar Y bueno Calculo que nos tiene que servir Para valorar Las cosas simples De la vida Y las que En realidad Son las más importantes ¿No? ¿Cómo Ahora que estás En este encierro ¿Cómo te ha dado Como seguramente Te has dado Mucho tiempo Pero Para pensar en tu carrera En lo que sigues Y con lo que has hecho Te sientes bien Si quieres experimentar más Por ejemplo Yo si alguien conozco Que puede cantar Las canciones de Queen Es Lautaro Rodríguez O sea De verdad ¿No has pensado En algún momento Sí Creo que mejor Me volteé hacia acá Me sigo Donde estoy O todavía Quedan muchos días Para que lo puedas Pensar Sí Yo siempre estoy Como gestionando Y produciendo Y haciendo Diferentes proyectos Este año El año pasado Mejor dicho Armé un proyecto En el cual estoy trabajando Con otros tres cantantes Lo cual Hacemos Trabajamos a voces Y eso también me gusta Es como un cuarteto vocal Que está muy Está bueno también Me gusta Y son diferentes desafíos Y diferentes propuestas Que voy armando Para entretenerme también Y para generar Y seguir Generando precisamente Focos de trabajo Y seguir en movimiento Yo siempre estoy en eso Por ahí la carrera Con las canciones inéditas Y las propias Las tengo un poco ahí Está un poco en pausa Pero está ahí Todo lo mío Digamos Yo estoy muy conforme Con todo lo que he hecho Hasta ahora Siempre Obviamente Siempre uno podría Siempre Quisiera tener más O que por ahí Las posibilidades de difusión Sean otras Y que Pero bueno Y luego con lo perfeccionista Que eres tú Y bueno Pero eso sí Pero todo lo que está Dando vueltas por ahí Me gusta mucho Y creo que Tuvo mucho trabajo Y mucha Se fue Que va por ahí Oye amigo Acá estoy Acá estoy Ahí estás Oye amigo Un pedacito Para que entienda La gente Por qué digo Lo de Lo de Queen ¿No? Bueno A ver A ver Love 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 You've Hurt Me You've Broke My Heart Now You Leave Love Of My Life Can't You see Bring ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mucho. Si pueden, quédense en casa y bueno, nos estamos viendo. Un saludo a todos México y espero volver pronto. Nos vemos pronto, ya sabes. Un abrazo. Chau, chau. Ahora sí, como dijo Talía, corta tú. Ah, te voy a cortar. Yo no sé cómo se hace. Me tenés que sacar vos, me parece. A ver, pará. Perdón, 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 perdón. A ver, ahora. Chau. Adiós. Eso. Pues ya era la doctora Rodríguez. Ahora vamos ya en unos momentos a entrar con Marcel Pierre Morena y en lo que ella logra entrar, déjenme decirles que History Channel, Lifetime, Ellani Televisión y H2 tienen toda la programación que ustedes necesitan para estos momentos en los que hay que estar en casa. Por ejemplo, Ellani Televisión de lunes a viernes le está presentando a las 22 horas el Chapo, la primera y la segunda temporada, la pueden ver ahí, en Lifetime, pueden ver unas películas sensacionales y en History, bueno, les puedo, lo último que les puedo decir es que se acerca la tercera temporada, la tercera temporada de Desafío Sobre Fuego, que bueno, mira, ya les estaba yo presumiendo hace rato mi tacita, ¿no? Desafío Sobre Fuego Latinoamérica, que ya fue grabada y estuvimos la oportunidad de estar, de estar ahí en el, bueno, de estar viendo esta, esta, esta grabación. Entonces, lo que les puedo decir es que está sensacional el nuevo, por razones de trabajo, hubo cambio de, de, este, de conductor y ahora será Michelle Brown quien esté como conductor. Y Doug, y Doug, el, que está en la versión de americana y que acá estaba solamente en algunos capítulos como juez, ahora va a estar ya en toda la temporada, justo en toda la temporada va a estar como juez y lo interesante es que en esta tercera temporada va a haber una mujer, una mujer, descubra usted de qué nacionalidad es, descubra usted todos los desafíos a los que se va a enfrentar y contra quién va a competir próximamente desafíos sobre fuego Latinoamérica, Brasil, Latinoamérica temporada 3. Y bueno, ahí está toda la barra que pueden ustedes disfrutar en la, los canales de televisión de Paga, que son History, A&E, Lifetime y H2. Bueno, ahora vamos, vamos a a saludar a Marcel Pierre Morena vamos a, a saludarla porque desde Santo Domingo seguramente nos está viendo no creo que ande en otro lado ahorita ya no nos dirá pero, segura ¿cómo está? ¡Ay, stop! ¡Hola! ¡Hola! A mal tiempo, buena cara contentísima de poder por lo menos interactuar virtualmente contigo, Jorge con toda la gente que en estos momentos está conectado a través de tu Instagram Live compartir con con la gente maravillosamente de mandarle un beso y un abrazo virtual y muchas energías en este preciso momento Te fue muy bien cuando viniste a México entonces debes de tener recuerdos muy bonitos claro que sí por supuesto amo México me encanta su cultura su comida ustedes su gente su forma de ser y sobre todo la calidez humana que expresan ustedes a la hora del trato con personas que no son de su país o sea definitivamente es un trato súper especial y yo me siento identificada con México por ser gente de valentía de gran valor pero sobre todo con gran conciencia sobre lo que significa el mundo del espectáculo si mira te están mandando saludos ahí está hola a gusto de ver Marcel Laura más 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 oye me llamó mucho la atención rey muerto rey puesto es lo mismo que decimos en México como muere el rey viva el rey sí así mismo es es como si ya no no estás pues ya no existe ya o sea no me puedo mortificar por lo que por lo que ya no tengo en mis manos o sea definitivamente esto estas letras esta composición humildemente de esta servidora junto con un grupo de jóvenes de mi país República Dominicana del área un poco más moderna urbana logramos hacer este producto rey muerto rey puesto entonces la gente donde quiera cotidianamente localmente aquí en Santo Domingo cada vez que voy a un lugar me dice Marcel rey muerto rey puesto la verdad que parte del final de 2019 prácticamente y parte del inicio del 20 realmente este tema en nuestro país Colombia Ecuador fue todo un acontecimiento sí vi que te premiaron por todos lados por todos lados te dieron reconocimientos ¿cuándo regresas a México? bueno tenemos proyectado si Dios permite porque primero Jorge si Dios permite como decías ahorita con los demás colegas un antes y un después todo es cuestión de agenda tenemos Producción Smart que es la compañía que trabajamos en conjunto con toda mi gente linda un equipazo grandísimo le mando un saludo especial a Rafael Chalate a Reina Margarita Santo a bueno a toda la gente que ha contribuido de una forma u otra conmigo y que están conectados también contigo a esta hora Chicotomi quiero decir que uno tenía una planificación de agenda durante los próximos tres meses nosotros hacemos agenda trimestral y en algunas ocasiones hasta semestral y bueno por razones que ya obvia todos conocemos porque tenemos que aprender a respetar y a recibir conforme todo lo que papá Dios nos da y pedirle misericordia por todo lo que está pasando en el mundo pues ¿qué te puedo decir? en estos momentos solamente oramos le hacemos like a la gente queremos compartir darle ánimo y si es posible antes de quisiera en noviembre poder presentar definitivamente el concierto prometido que ¿te acuerdas? sí el concierto prometido donde voy a poner a los mexicanos a bailar bachata entonces estaba pendiente de que quiero una larga hilera de mexicanos a ver a ver si no me canso de bailar bachata y hacer un súper concierto en DF con todos ustedes bueno pues vamos a esperar por acá ¿cuáles son tus próximos planes? ahorita ¿estás en Santo Domingo o estás en otro lado? en otra parte recién llegué de los Estados Unidos pues no me tomó el coronavirus no me tomó por allá por los Estados Unidos todo súper bien con una tremenda cartelera en lo que fue el mes del amor y la amistad estamos aquí en proceso de restablecer todo el material nuevo ya tenemos grabada bachata nueva que se llama así el que se llama si soy millonaria como quiera me voy a morir ah mira muy cierto sí es muy jocosa es una jocosidad de un de un compositor bachatero llamado aquí en nuestro país Chicho Severino entonces yo me atreví a hacer eso si soy millonaria como quiera me voy a morir y al que le debo que se aguante entonces yo pienso que está que está muy bien eso después de que pase toda esta pandemia al que le debo que se aguante ¿verdad? entonces son dos bachatas como un remix que vamos a hacer el lanzamiento a través de toda la plataforma de redes sociales Jorge y quiero compartir con toda la gente tuya en México compartir todo lo que está pasando con Marcel y seguro que lo vamos a poner a bailar allá al que le debo que se aguante al que le debo que se aguante no de acá debo no niego pago no tengo ¿cómo es que llaman? debo no niego pago no tengo debo no niego pago no tengo de verdad que sí a toda la gente que está conectada a esta hora con esta súper transmisión que estás haciendo todo un esfuerzo todo una coordenada te doy gracias a ti como medio de comunicación que siempre está latente está activo y has decidido hacer una conjugación de toda latinoamérica fusionarnos en este súper like que estás haciendo esta noche pues yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación esperamos verte pronto y que nos que nos avises para cuando haya más poder platicarlo y saber de ti y de que vengas pronto a México y pues nos pongas a bailar claro claro que sí porque tú eres el primero que va a bailar bachata conmigo y sobre todo le dejo esto este tema y todavía duele duele esa herida me duele duele y el recuerdo me hiere hiere no lo puedo negar mira la bachata se baila pegadito entonces yo lo prefiero que esperemos que pase todo esto para que vuelvan a bailar claro Marcel muchas gracias te mando un abrazo muy fuerte que estés muy bien gracias por aceptar esta invitación porque cuando te mandé el mensaje lo primero que contestaste fue de inmediato sí y eso se agradece se agradece mucho muchísimas gracias Jorge a ti a todo lo que contigo diariamente están trabajando en el mundo del espectáculo amo México quiero a México que viva México y cuídense y cuídense por favor mucho y quédense en sus casitas tú también cuídate mucho un abrazo muy fuerte saludos en tu casa bye pues Marcel Piel Morena a quien agradecemos mucho que haya estado con ustedes y ahora por ahí va a estar mi compañero Raúl Soriano que nos va a hablar de unas noticias de último de último momento le pido que me mande por favor la solicitud porque yo no sé cómo mandarla entonces si estás por ahí Raúl porque si no entonces yo me voy a tener que poner a dar todas las noticias oye gracias a toda la gente que se conectó algunos antes algunos después algunos todos juntos pero yo agradezco que hayan estado aquí conmigo y que me estén apoyando hay un José Manuel aquí que dice que quiere que lo entreviste claro que sí yo no entrevisto a nadie que no haya escuchado acá tantos con todo el gusto mándame hola hola Erika si todavía estás ahí te mando muchos saludos Yarmín Real saludos mi querida Eve bueno ya le dijimos ahí Mitch que es una seguidora que tenemos desde hace muchos desde hace muchos años desde que este proyecto empezó también le mando un saludo muy fuerte Italia Mango Bernasconi muchos saludos por si ya no está y que después esté pues mucho mucho gusto saludarte Nancy mucho gusto Abby ya bueno estaba esperando a Harry para que fuera dice algún lugar de la ciudad bueno a todos los que estén conectados no sé si siga por ahí o si esté por ahí don Raúl muchas gracias Laura también es un gusto verte es un gusto es un gusto verte bueno para poder cerrar con las últimas noticias que le voy a dar porque ya no veo por ahí al querido Raúl déjeme decirles que hay un concepto que se llama reconversión este concepto lo que hace es que interpreta canciones de otros que se convirtieron en éxitos pero los hace cover y los transforma el nuevo tema que está lanzándose es el de criminal y es un tema que Juan Pablo Vega canta junto con Elsa y el mar es un es convirtieron en reggae un éxito que es criminal que es de Nati Natasha y de Ozuna de verdad les recomiendo este concepto re re y en medio cover y en sion de verdad búsquenlo busquen las plataformas les va a gustar mucho porque es algo es algo novedoso ya la música es difícil encontrar cosas que verdaderamente sea el hilo negro pero esto les va a interesar mucho además también el 27 de marzo o sea el día de mañana desde la primera hora ya van a poder escuchar el nuevo el nuevo lanzamiento de Dua Lipa que se llama Fushu Nostalgia no se la no se la pierdan para que ya lo puedan descargar a partir de mañana ella acaba de anunciar recientemente que se pospuso su gira que tenía programada por Europa que lo tenía la tenía programada por Europa Televisa si ustedes este necesita plataformas acaba de lanzar una promoción de gratis un mes en en su plataforma Blin donde usted puede ver muchas muchas opciones así que puede usted meterse para poder obtener un mes gratis de esta programación y bueno puede ver usted muchas aparte todos aparte este como se llama Televisa está ofreciendo mucho contenido tanto en lo que es Easy como lo que es Blin como lo que es en sus canales en Unicable entonces pueden encargar TV y novelas en todos lados chequen ustedes su programación van a tener muy pero muy buenas opciones ya les decía yo también el tema de la música este Carlos Rivera acaba de anunciar el cambio de fecha de su concierto que tenía programado para Guadalajara Juntitas Tour también cambió su fecha para hasta próximo año que ha ido cancelado este año en donde está Pandora y Yuri un concierto que les recomendamos mucho bueno ya lo cambió están reprogramándose muchos pero muchos conciertos yo lo que les quiero comentar y lo que les quiero decir es que por favor por favor se cuiden mucho por favor estén ustedes pendientes de esto me están viendo una solicitud Alexa Sánchez vamos a vamos a verla porque este quiere saludarnos mientras a ver que a ver que nos quiere decir Alexa Sánchez no te veo Alexa me dice que no te puedes unir Alexa no sé por qué conste que yo tuve toda la intención de que de que salieras aquí el joven que dice que es cantante con todo el gusto del mundo este pero me pueden mandar a me pueden mandar un mensaje en directo y yo te doy los datos para que me puedas nos podamos poner de acuerdo va este y a ver si no Alexa dice que no te puedes unir lo lo lamento mucho lo lamento mucho guardamos el en vivo claro que sí este ahorita a ver si le puedo entender aquí cómo se guarda el en vivo si sabes dime de una vez y de aquí le tomo nota no bueno en otras en otras cosas de música en Spotify me pueden encontrar como musicalmente hablando así completo musicalmente hablando y tengo este y tengo eres eres Raúl en de en otro güey radio show o quién eres perdón y tengo listas de música en donde ustedes pueden consultar las listas de música y este tengo para todos los gustos desde música quieren ustedes para una fiesta para bailar todo lo de los ochentas en inglés lo de los ochentas en español cantantes emblemáticos con lo mejor de ellos y yo les quiero hacer una recomendación una recomendación muy especial ahí en este en esas listas van a ustedes encontrar un una que se llama Forever Diango se las recomiendo mucho pero les recomiendo mucho específicamente una canción van a estar de acuerdo conmigo con que José José es José José definitivamente pero les recomiendo mucho que escuchen una versión que hizo de El Amor Acaba de este de que canta José José pero una versión completamente distinta que hizo Diango en esa lista que tengo en Musicalmente Hablando se las recomiendo mucho búsquenla y ahí la van a encontrar les recomiendo mucho que la escuchen que la que la disfruten de verdad es algo completamente distinto a lo que canta José José en lo que es la melodía la letra es la misma pero la la melodía y la música está completamente cambiada y es de verdad que la pueden la pueden disfrutar muchísimo de los lanzamientos más exitosos de los últimos días se les puedo decir que el de la Sonora Santanera ha sido un éxito inusitado de verdad increíble como le ha ido a ese último disco de la Sonora Santanera pero están por lanzar ya lanzaron dos temas nuevos de la leyenda Leo Dan el volumen dos el primero que la lanzaron con el doctor Chenga el doctor Chenga que es este como se llama libre, solterito, sin compromiso y sin nadie y acaban de lanzar otro y les puedo decir que hay otro que viene un dueto que hizo ni más ni menos que con el hombre que está en todos los duetos sabidos y por haber del mundo y del país hizo un dueto con una canción que se llama Esa pared en versión ranchero de verdad quedó bien el tema ya lo van a escuchar y creo que es de lo más interesante que trae este disco de la leyenda dos de el señor Leo Tan yo me quedan unos minutos solamente para agradecerles no sé si quieran ustedes comentar algo este sí les voy a guardar el live nada más te decía que si me esta es la primera vez que yo me conecto entonces si me dicen cómo lo guardo porque luego me pasa que en Facebook de repente me dice no le digo que lo guarde y se borra entonces no sé aquí cómo le tenga que hacer pero pues ahorita ahorita veremos ¿no? este y les mando un abrazo a todos les agradezco mucho que se hayan conectado Raúl ya no ya no este Jerusalén a mezcua tú sabes cómo lo puedo guardar si me escribes rápido cómo lo puedo guardar lo guardo si no corro el riesgo de que no de que no sea y creo que si lo guardo después lo puedo subir a YouTube me imagino ¿no? ¿quién es? pero no vi ¿a quién querías ver? a Marcel ya acabamos de terminar con ella pero va a quedar guardado esperemos que quede guardado y lo voy a poder subir a YouTube para que la gente lo pueda lo pueda ver ¿va? pues les agradezco mucho les mando un abrazo muy fuerte a todos hágalo en Facebook que se queda ok Laura muchas gracias mucho gusto en saludarte gracias por apoyarme por estar aquí a Rafa a Víctor a Giovanni a Laura y decía yo a Josmara a Olgis Castillo a Margarita a Gus González amigo un abrazo muy fuerte Alice mi querida Alicia gracias a las dos Alicia muchas gracias a Alicia Solano y Alicia Muñoz muchas gracias a Andrew Ábalos a todos a todos por haber estado aquí les agradezco mucho el este el haberme acompañado en este en este live y espero y espero pronto vernos la próxima semana y a ver a quienes puedo a quienes puedo tener de mano unos saludos muy fuertes cuídense mucho y nos vemos pronto gracias ahora voy a ver cómo le hago finalizo luego se quiero finalizar video un saludo